que estamos ante el final de la era Valverde, y eso que estamos en el primer año de Koeman. O sea, tengo esa sensación, os lo digo de verdad. Entrenador out, sí, pero también hay que tomar decisiones contundentes para que estos jugadores se pongan las pilas y si no, al carré. Al carré. Y menos tonterías. Menos lobos, caperucita. Bueno, majos, hoy más que nunca, ¿qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que mejor que ayer, que penséis menos en lo que pasó ayer. De hecho, yo he intentado no pensar demasiado, pero obviamente, bueno, han pasado bastantes horas y quizás ya es hora, valga la redundancia, de analizar lo que ha dicho la prensa. El diario Sport incluso dice que Messi tiene un cabreo monumental. Vamos. Venga, vamos a empezar con la prensa. Os recuerdo que me podéis seguir en Twitch, Víctor Palacios Directos, para interactuar conmigo, hago directo cada día. Vamos, va, vamos con las portadas de hoy. Aquí las tenemos. Mundo Deportivo, punto final. O sea, portadas duras, la verdad. Me pareció más dura la de ayer por la noche, de Mundo Deportivo, ¿no? La de la web. Primero Atlético, segundo Barça, tercero Real Madrid, cuarto Sevilla. Veremos qué hace el Atlético de Madrid esta noche. Un Barça sin carácter, tira la liga, se deja empatar ganando 0-2 al descanso cuando se jugaba el liderato. Una nefasta segunda parte, que vuelvo a repetir, para mí también fue nefasta la primera parte, que solo jugaron 10 minutos, lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo, que si os conformáis con la primera parte de ayer, es absolutamente catastrófico hasta el punto que hemos llegado, ¿vale? Eso, una segunda parte. Lamentable, nefasta, hace añicos las esperanzas blauguranas de pelear el título, si no media un milagro. Y dice el director, Santinoia, un adiós deprimente. Tiran la liga, portada de Ronald Koeman, chillando. Y arriba, Barça y Messi ya negocian. Laporta y Jorge Messi han iniciado las conversaciones para la renovación del crack argentino con buenas sensaciones. Pues casi que mejor lo hubieran renovado ya antes de que hubiera vivido este partido Leo Messi. O sea, que Barça y Messi ya negocian. Tiran la liga, portada para Koeman, como debe ser, porque todos son culpables. Los jugadores no pueden salir como salen, con esa falta de concentración, cuando tú te estás jugando la liga. No puede ser que fallen tantos pases, que se borren del partido prácticamente. Pero hombre, lo de Ronald Koeman no puede hacer jugar a jugadores que no están en su nivel. No puede meterse en el minuto 75. Perdón, pero vuelvo a repetirme. Atrás, atrás, como un equipo pequeño, como un equipo cagón, no puede ser. Diario Sport. El Barça pierde sus escasas opciones. Escasas, ya eran escasas. Pues imagínate después de lo de ayer. De ganar el título de Liga tras su lamentable empate en el campo del Levante. Y abajo, el Manchester City de Guardiola, campeón de la Premier. Aquí aparece el diario Marca. Otro fiasco del Barça. Lo vemos ahí arriba. Evidentemente recalcan la final que tiene hoy el Atlético de Madrid, porque le acercaría demasiado al título. Una victoria hoy ante la Real Sociedad. Los culés dejan escapar un 0-2. Y un 2-3. Sergio León premia al Levante. La pesadilla de los grandes. Otro fiasco del Barça. Otro. Pues sí, otro. Otro. Diario As. Uno menos. Cara de Messi. Preocupado. Con la mano en la barbilla. Pensativo. El Barça se borra de la lucha por la Liga. Por el título. Tras dejar escapar el 0-2. Y dice Koeman. Recalca esas declaraciones el diario As. No sé qué hice mal en el descanso. No tengo explicación. Coño, pues si tú no la tienes. Faltó intensidad. Vale. Estas son las portadas de hoy. De los diarios deportivos. Y vuelvo a pediros perdón por no subirlos antes. Pero entre que ayer subí un vídeo a las 6 de la mañana prácticamente. No lo grabé a las 4, pero subí a las 6. Porque no podía dormirme. Y tenía un cabreo monumental. Y que cuando me he levantado, pues sinceramente, ganas de fútbol. Tenía cero. Tenía cero ganas de fútbol. Pues eso. A ver. Vemos el diario Sport. ¿Vale? Aquí está. Disgusto. Monumental. De Leo Messi. Disgusto monumental. Vamos a entrar en la noticia. Aquí lo que explican es que el argentino reaccionó como en él es poco habitual tras el empate del Levante a 7 minutos del final. Quédate la publicidad de los cojones. Durante la última media hora de partido intentó levantar el ánimo a sus compañeros. Pero se vino abajo con el empate y la actitud del equipo. No seré yo, o sí, quien me vuelva a pronunciar sobre que solo aparece Messi. Que luego le acusan a él de no aparecer, ¿no? Como cuando se remontó o remontó el Liverpool contra nosotros, ¿no? Cuando fue Messi, cuando en otro partido lamentable del Barça de Valverde se ganó gracias a Messi 3-0 en la ida en el Camp Nou. Cuando el Barça hizo un partido penoso, pero gracias a Messi se salvó, ¿eh? Que tuvo el cuarto de Embele en el último momento. Bueno, es que tantos jugadores y tantos y tantos y tantos que están cobrando y no se dejan la piel en el campo. Tiene que estar, tiene que estar Messi, tiene que estar Messi para salvar las habichuelas cada puñetero partido. Pero Messi destroza al Barça, económicamente. ¡Bah! ¡Ole tú! ¡Ole tú! Leo Messi estaba motivadísimo, dice en este artículo, Sergi Capdabila, para lograr el doblete en una temporada tan sumamente complicada. Después de un inicio de... Bueno, sí, esto, sí, tal, 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 tal. Eso junto a Barto, vale. Vamos abajo. Después de ser el mejor para Barial, en unos... Barial. En unos primeros minutos, ¿eh? 45 minutos de alta escuela, con golazo y semi-tijera incluido, Messi, como el resto del equipo, pegó un bajón en el descanso. Dio un paso atrás el Barça, se relajó y lo terminó pagando carísimo. En un par de arreones del Levante... Hombre, un par de arreones, no. Es que nos llegó a dominar el Levante, que le dimos la pelota, por favor. Un par de arreones, ¿no? Puso patas arriba a la defensa azulgrana, empató el Levante en dos acciones seguidas que dejaron evidencia. Es que encima marcaron seis minutos, no, siete minutos, no me acuerdo ahora. Increíble. En evidencia la retaguardia a Kulé y se lo creyó. Los hombres de Koeman dejaron que el conjunto granota tuviera fe. El drama del empate. El tanto de Dembélé parecía que desentumecía a un equipo semi-moribundo, pero lejos de aprender la lección. Un error definitivo de Serginho Dest, que tampoco... A ver, vamos a ver. Se le va la marca a Serginho Dest, pero yo no voy a matar a Serginho Dest. Mataré a otros. A otros que quizás por los años que llevan, por la experiencia y por lo que cobran, efectivamente tendrán más culpa. Pero Dest, al final, se resbaló. Se resbaló. ¿Qué me entiendes? O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Error definitivo de Dest. Enterró cualquier opción para llevarse el partido y la liga. Un adiós doloroso y definitivo. Se vio sobre el verde y lo ha corroborado este vídeo que ha compartido Goal en su informativo del mediodía. Messi se hundió tras marcar el 3-3 en el Levante. Indignación, rabia e impotencia. Los últimos 10 minutos los vivió de forma apática. Messi se hundió según un vídeo de Goal Televisión. Dolido porque sentía que definitivamente se escurría entre los dedos la posibilidad del ansiado doblete. Messi, que había aparcado cualquier anuncio sobre su futuro o negociación formal hasta el desenlace liguero, consciente de que necesitaba centrar todos sus esfuerzos en ello, vio como el sueño se quebraba. Incluso, en el último córner que dispuso el Levante, con el tiempo cumplido, fue caminando sigilosamente dando la espalda a la jugada para enfilar cuanto antes el túnel de vestuarios. Saludo con Paco López, entrenador del Levante, y directo a la cueva. Otra noche importante para el olvido. Y van demasiadas ya para el crack. Pues sí, ahí está la cosa, ahí está la cosa. Yo he leído, he llegado a leer hoy que lo de ayer fue un 2-8, pero de hacendado. De hacendado porque, bueno, porque no significa lo mismo, ¿no? Pero efectivamente, yo ayer tuve sensaciones muy parecidas, muy parecidas. No por el resultado, porque no es tan heavy, no por el rival, no por la competición, no porque, digamos, no teníamos quizás las mismas circunstancias en aquel año, o sea, en el año pasado, pero tuve sensaciones muy parecidas. Al igual que tengo la sensación, como os conté ayer de madrugada, de que estamos ante el final de la era Valverde. Y eso que estamos en el primer año de Koeman. O sea, tengo esa sensación, os lo digo de verdad. Entrenador out, sí, pero también hay que tomar decisiones contundentes para que estos jugadores se pongan las pilas y, si no, al carré. Al carré. Y menos tonterías. Menos lobos, caperucita. En fin, majos, lo dicho. Twitch, Víctor Palacios Directos. YouTube, Víctor Palacios Vídeos. Like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien.